Hola, soy Agrippina. Gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy os traigo un haul del AliExpress. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿A que no lo esperabais? Porque la verdad es que no he hecho ninguno. Y yo soy un auténtico peligro con el AliExpress. Imagino que os pasará a muchas de vosotras y vosotros. Que es que desde que existe, no sé, las tontunas que habré comprado. Es que no sé, he perdido la cuenta. Muchas, pero muchas. Sí, es verdad. ¡Ay, qué susto! ¿Qué haces tú por aquí? ¿Para qué te pones a hacer un haul del AliExpress? Pues porque me apetecía. La gente va a pensar que ya no tienes ideas. ¡Anda, anda, anda! ¡Cállate! ¡Cállate! No sé qué hace aquí. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Porque tengo tantas cosas. Tú hay que haya quieta. Hay que haya quieta. Para decir tontunas, mejor te callas. ¿Vale? Pues esto. Mira, voy a empezar con este llavero. Fijaros qué cosa más chula. Lo podéis personalizar. Y mirad, aquí veis que pone pilta. Bueno, a mí en mi casa, ya os lo he dicho en alguna ocasión, me llaman pilta. Javier, que es mi marido. Y veis aquí, Nico, que bueno. La verdad es que no se corresponde mucho. Estos llaveros son personalizados. Los puedes encargar con las personas, animales, que tú quieras. Queda muy chulo. Ahí cuando sea más grande la familia, pues más puedes poner. Ya digo, se puede personalizar. Puedes poner mascotas. Creo que hay gatos y perros, no sé si hay alguna más. Pero ya digo, esto es muy chulo. Está súper bien de precio. Es un regalo súper original. Y si vosotros compráis un llavero de estos personalizados, pues sobre todo cuanto más miembros de la familia sean, pues mejor. Y entonces, encargáis eso. Hacéis una bolsica de tela súper mona. O un joyerito, alguna cosa. Y lo metéis y es un regalo súper bueno. No me digáis que no. Esto lo compré hace un montón de tiempo. Y lo he usado un montón. Bueno, me parece súper práctico. Y fijaros, son un montón de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Prensatelas. Gracias. Podéis ver que hay de un montón de tipos que tienen, pues ahí de casi los más necesarios y los más que se utilizan, están. De los que más he utilizado, tengo este, que es el de teflón, ¿vale? Que este me sirve para cierto tipo de telas que no van cuando son telas muy gruesas. Y bueno, pues utilizo esta igual que este, el de rodillo. También facilita mucho la costura. Hay muchísimos. Y bueno, pues están también que... La verdad es que muchos no los he usado. Vamos a ser sinceros. Muchos no los he usado. Nunca. Pero estaba pensando en hacer alguna cosa. ¿Alguna cosa que hiciera un vídeo? ¿Tú qué crees? Un vídeo explicando el uso de distintos prensatelas. No. ¿No? No. Bueno, pues no. No. Qué negativa. Qué negativa es. Vale. Pues esto. Apuntarlo. Muy económico. Pues ya podías aprender a usarlos. Y súper chulo. Muy bien. Una cosa súper buena. Lo digo en serio. Vale. Siguiendo con las cosas costuriles. Bueno, esto me lo habéis visto. Creo que la primera vez que me visteis estas tijeras, que las saqueo, si no fue la primera, fue haciendo un vídeo con mis sobrinetes. El vídeo del muñeco de nieve. Sí, de hacer el muñeco de nieve. Lo que os pongo en el enlace por ahí. Bueno, pues estas tijeras. Cortan súper bien, ¿eh? Yo las uso más que para tela, para hilos. Porque, sí, ya para tela tengo una más grande. Y procuro no cortar cartón y otras cosas que me las desafilen. Pero me encantan. Estas tijeras me gustan un montón. También compré estas, que me parecieron súper cookies, pero os voy a ser totalmente sincera. Cortan fatal. Pero fatal, fatal. Muy mal. Cortan muy mal. No me gustan. O sea, quedan muy monas, ¿vale? Corta un hilo, bueno, tampoco es que tal. Pero, sinceramente, no me han gustado mucho. No las recomiendo. Las otras sí. Y había un montón. Con distintas formas. Ya lo veréis en el enlace. Y quedan súper bien. Y estas sí merecen la pena. Estas no. De costura no tengo más cosas. Vamos con el mundo beauty. Esto es la caña. Es un limpiador para la cara. Para el rostro. Eso dicen, finalmente, las youtubers. Estas de belleza para el rostro. Bueno, pues es un limpiador. Esto la tiene. ¿Veis estas? No sé cómo decirlo. Tiene distintos pinchicos. Por aquí es lo que limpia. Hay de distintos grosores. Porque según uno u otro es, no sé, más vasto o más fino. Sinceramente, yo como me lo paso por toda la cara, yo no noto diferencia. Si por la zona está de más... Que son los estés más gordos. Rasca más que estos. ¿Verdad? Que estos más vastos que estos. Pero vamos, tú te lo pasas. Por toda la cara. Tiene... A ver si lo oís. Distintas posiciones. Que puede ir más deprisa o más despacio. Vibra. Y tú te lo vas pasando por toda la cara. Le echas jabón líquido. Y la verdad es que limpia muy bien. Que merece la pena. A mí me gusta. Y por el precio que tiene, está muy bien. También utilizo... Mirad, estas esponjillas... Para desmaquillar. Que son una pasada. De verdad. Limpian un montón. Y lo bueno es que luego las lavas. Mejor lavarlas con jabón. Que con gel. He probado con... No con gel. Con este jabón líquido. Es mejor con jabón de pastilla. Quería decir. Son suaves, suaves, suaves al tacto. No irritan nada, nada, nada la piel. Tú le echas a esto un poco de agua a micelar. Te la pasas. Y de verdad que es una maravilla. Os la recomiendo 100%. Pues no se nota nada que lo usas. Perdona. Yo siempre tengo... He comprado varias y he regalado. Porque están muy económicas. Hay de varios colores. Y esto es la alternativa mejor a los algodones desmaquillantes. Que también compro. Porque las uso para quitar el esmalte de las uñas. Y alguna vez que tengo prisa. Y no tengo ninguna limpia. Porque no las he limpiado. Aunque yo procuro limpiarlas después de usarlas. Pero bueno, hay veces pues que no. Cuando yo las voy limpiando con agua y jamón. Y cuando ya pasa el tiempo que se ven así que no se han quedado perfectamente. Entonces las lavo en la lavadora. Y se puede lavar un montón de veces. Ya digo un momento en que se ven feas. Y bueno, pues las tiro. Y cojo otras. Y me encantan. Es una cosa de verdad que os recomiendo un montón. También he comprado. Lo que pasa es que no sé qué deciros. De estas fundas para el móvil. Que son fundas de estas normales y corrientes. Yo tengo un Samsung. No me acuerdo de la marca del este. Lo pongo ahí y no me acuerdo. Un Samsung no sé qué. Bueno. Y entonces estas son de silicona. Les dicen de silicona líquida. La verdad es que quedan súper bien. Las dos últimas que he pedido. Es pedir una vez y otra rosa. Mira, aquí salmón es muy buena. Pues os voy a enseñar. Que tengo aquí guardadas. En este monederete que hice ya hace un montón de tiempo. Que también os pongo el enlace por ahí. Y aquí tengo. Las últimas que he comprado. Aquí tenemos estas. Son dos normales y corrientes. Pero que son muy bonitas. Y me las pongo ahí conmigo. Tienen un brillantico. Aquí. Y son muy bonitas. Me gusta mucho. Mirad esta. También es súper bonita. Esta es ahora una de mis favoritas. Fijaros como queda que chula. Es chula, chula. Un chula. Un chula. Un chula. Un chula. Si os dais cuenta, están todas en el mismo dedo, pero es que es en el dedo donde le gusta ponerme sortijas, la verdad. Bueno, esta ya son en dorado, esta también más aquí para este, y sigue dorada, me parece que no se ha ido y la tengo ya a tiempo. En dorado he cogido menos, porque la verdad es que las otras se supone que parecen que son como de acero y que me van a aguantar más, mirad esta que mona, y esta. Que también me la he puesto, pero un montón. Ya os voy a enseñar una cosa que es un poco, no sé, a lo mejor os parece un poco raro. No sé si los habréis visto alguna vez, las pegatinas estas para las uñas. No sé, porque todavía no las, es que no me he atrevido, es que no me he atrevido a usarlas. Que tú coges, la levantas de aquí, te la pones con la uña bien limpia y tal, encima de la una uña, se pega y tal, y bueno, y que hace como, pues que no tienes que pintártelas, luego te echas una capa de brillo y ya está. Pues nada, eso es lo mismo. Entonces, os voy a enseñar las que he comprado. A ver, estas, bueno, tapa un poco el papel, no voy a sacar, pero bueno, son parecidas. Estas, sí que no sé yo, son un poco, estas parecen más discretillas. Estas me parecieron muy chulas, ahí cuando las vi no sé cómo quedarán puestas, ya veremos. Estas también me gustan, sobre todo estas con las florecitas, no sé, ya veremos, no sé, no sé. Y luego, además, he comprado, compré estas que son ya como calcamonías, que cosa más fea. Jeje, fijaros, que son que estas se ponen, se recortan, se meten dentro de agua, se echan, se humedecen. Yo cojo un cacharrete y las pones ahí en el agua, entonces se despegan y es como una calcamonía. Y ya tenía, he comprado muchísimas de estas, pero bueno, las tengo por ahí, tampoco os iba a enseñar y os iba a aburrir a calcamonías, porque de verdad que esas llevo comprando desde hace un montón de tiempo, porque las uso para las muñecas, para las bleh, para decorar los ojos de las muñecas. Entonces, por eso, la verdad es que más que para las uñas, las uñas habré usado alguna, pero la mayoría no, no las he usado para eso. Y entonces, bueno, pues encontré estas porque yo, las que normalmente compraba, era cuadradetes así pequeños, que iban unas cuantas. Os pongo algún enlace para que la veáis, bueno, más o menos. Pero estas aquí iban un montón y salían bien de precio. Entonces, pues bueno, compré estas. ¿Sabes qué bonitas estas? Yo creo que compré otra más, pero no me acuerdo, mirar estas con los gatetes. Os las enseño ahí abajo. Son muy monas. Estas. Estas. Y, ¿veis? Estas. Te digo, he comprado otras, no sé dónde las tengo ahora mismo. Ah, sí. Están aquí. Es que estas me han gustado también. De hecho, estas son como con letras. Mira, ya he usado dos. Tres. Eh, eh. Ya. Qué bonitas. Bueno, pues estas están muy bien. Pues si te quieres decorar un par de uñas, una o dos, o para un montón de cosas para decorar, cosas son como mini calcamonías. Y están guay. A mí me gusta. Bueno, yo creo que con esto ya está bastante bien todo lo que os he enseñado. Bueno, pero quiero terminar con unas cuantas cosas que compro para la Blade. Que me parecía también curioso porque sé que como muchas que me seguís que tenéis Blade y customizáis Blade, pues os voy a enseñar. Y lo primero que os enseño, claro estáis, sobre todo para las que no tengáis ninguna y os apetezca compraros una, pues enseño una recién comprada y sin customizar. Eh, a ver, aclararos también que les llamamos la Blade y Blade, pero bueno, estas son fake, son, no son las auténticas, las originales. Las auténticas y originales no las venden en el Aliexpress, eh, y costan, pueden costar a partir de 200 euros, eh, 300, ahí de muchos precios. Las originales, esta cara, que quizás no las venden en el Aliexpress. No, no, no las venden en el Aliexpress. Pero, bueno, para ir platicando, para customizar y porque la verdad es que a mí me da lo mismo que sean Blade, que no sean Blade, os lo digo sinceramente. Porque a mí lo que me gusta es customizarlas y ponerlas ahí súper, que me parece, es un trabajo súper entretenido y que me gusta mucho, que quita mucho tiempo y que no tengo porque si no, a lo mejor no haría, pero como también quiero coser, tengo que grabar, tengo que hacer cosas, pues la verdad es que no puedo estar siempre customizando. Pero es, yo os animo que, de verdad, os digo, os animáis. Os diría, os sugeriría que os animéis a probar, porque es que mola mucho. Y bueno, esta, me encantó el pelo, la verdad. Eh, sinceramente, las muñecas estas del Aliexpress tienen una calidad, también según en la tienda que la compréis, creo yo, pero yo en las varias que hay que compro, que os pongo el enlace abajo, pues tienen muy buena calidad. El pelo es pelazo lo que tienen y pues mirad, si os animáis, tienen un precio muy asequible para probar. Si no las customizáis también son muy graciosas, como cambian los ojos, tirando de aquí de la cuerda, que sabéis que luego al customizarla cambian los ojos de otra manera. Pero bueno, pues, yo os animo a que os hagáis coser. Entonces, para la Blade también, lo que compro en el Aliexpress, muchos son ojos. Los, es decir, los, pues dicen los, esto, los iris. Como sabéis que, bueno, se le cambian al customizar, se le quitan los que llevan, que son de plasticucho. Veo que mira, pues, aquí tengo algunos de los que he quitado. Pues, bueno, pues, son más normales. Y entonces, pues tengo muchos. La verdad es que tengo un montón de iris. Y de estos son súper bonicos, muchos. Me gustan mucho como quedan. Y os enseño, os pongo aquí algunos para que lo veáis. Se quedan un poco de grima verlos así. Yo lo entiendo, queda un poco de grima. Yo, vale, reconozco que da un poco de grima verlos. Pero, bueno, uno se acostumbra. Uno se acostumbra a ver los ojos estos. Yo sé que las muñecas les montas, pues, la cosa. Y entonces, pues nada, eso. Pero, bueno. Vamos a recogerlos. Y los voy a guardar. Estoy poniendo aquí todo. Vamos, lo veo de cosas. Y también pestañas postizas. Porque las muñecas, bueno, pues, las pestañas que llevan, pues, también son así de plástico. Yo me da así y tal. Y usamos postañas, posta, postaña. Pestañas postizas. No se usan enteras, evidentemente. Se parten porque no caben. Entonces, con una hacer dos. Así que vienen muy bien. Vienen bien de precio. Y son tupidas, largas y potentes. Y quedan estas, quedan de churras. Que ya, que ya las he probado. Pues, ya está. Creo que esto es todo lo que os voy a enseñar hoy. Que tengo más cosas. ¡Ay, no! Que se me olvidaba. Los zapaticos. Los zapatos son tan buenos. Mirad. Estas botas. Estas boticas. Que es que son para comérselas. ¿Eh? Para comérselas. Están estas. Fíjate. Hay en tres colores, creo. No sé si hay alguno más. Después de que no me he metido. Y tengo de los tres colores. Estas ni siquiera las he usado todavía. No le he puesto. ¡Hoy va! Los cordones. Mirad. También están en rojo. Son chulísimas. Y les quedan fenomenal. Me gustan mucho. Además de esas también. Estos zapatetes. Estos. Con la Hello Kitty. Son buenísimos. Y bueno. Estos son más normales. Me tienen así cuña. Me parecieron muy graciosos. Y los pedí. Y aquí están. Y bueno. Pues ya está. Que cosa más fea. Tira ya para allá. Madre mía. Solo me faltaba esta ya. Chinchorreando. De verdad. Por favor. Ya tira ya tira. Vete. Sí. Vete. 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 Pensad. Por favor Por favor Quitar Por favor Mandar a la Vuestros yo negativos Intentar ser positivas De verdad, por favor Y bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y que os animéis a hacer La manía, la manía, la manía No tenéis que animaros a hacerlo Por favor, me voy a dar a costumbre Espero que os haya gustado Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo También podéis suscribiros a mi canal Si todavía no lo habéis hecho Darle a la campanita para que os avise Cada vez que subo un nuevo vídeo Y compartir este o cualquiera de mis otros vídeos Por las redes sociales También podéis seguirme por Instagram Nos vemos La semana que viene con otro vídeo Chao